Bueno, hola a todos. Aquí estoy en un sitio muy particular, muy, muy bonito. Un estado que de verdad uno se siente como si estuviera en su casa y con un anfitrión que ni les quiero comentar. Nada más y nada menos que mi hermano, el gobernador del estado portuguesa, Primitivo Segui. Primitivo. Bueno, sí, saludo, saludo. Carabobo, aquí estamos con su gobernador. Lo tenemos hoy de huésped de honor. Está desde ayer con nosotros. Lo tenemos secuestrado, pero ya se lo vamos a soltar y disfrutando un excelente café portuguesa. Miren, miren en este café maravilloso de Metro Primitivo. Miren, miren, aquí nadie se rinde y es arroba drinkriples. Y aquí con Primitivo. Gobernador, todos juntos con Primitivo. Y aquí nadie se rinde con el Drácula. No fue bien ayer, gracias a Dios. Primitivo no está tan contento porque la academia le ganó a la portuguesa. Pero me dijo, me dijo que viene en la vuelta, va a venir para Puerto Cabello y que van a ganar ellos. Para allá vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos para Puerto Cabello. Gracias, mi Nicolás. Así es. Y Primitivo no gana nadie. Vamos con todo. Ese es el de nosotros. Así es. Nicolás Maduro para todo el mundo. Bueno, presidente, aquí estamos con nuestro hermano Primitivo, portuguesa. Está hermosa, maravillosamente bonita. Y le digo, tremendo gobernador que se cala el estado portuguesa, de verdad. Gracias, Primitivo, por esta espectacular, estos dos días fenomenales. Nos vamos para Carabobo muy contentos y nos llevamos buenas ideas de aquí de portuguesa. Chao. No se los pelen. Bendiciones para todos. Que viva Portuguesa, que viva Carabobo, que viva Maduro y que viva Venezuela. No le llevamos nada. Chao.